La herramienta del género matemático es la mente, un papel, un lápiz y un computador. Un país que no invierta en ciencia básica es un país que está condenado al subdesarrollo. En principio no estamos formando un matemático, sino que estamos formando un ingeniero. Tenemos un ingeniero, una persona con visión empresarial, pero a su vez tenemos el apellido de matemáticas. Tenemos un profesional que está fundamentado, que está formado sólidamente en conocimiento de matemáticos, que den respuestas a problemáticas concretas de las organizaciones. Una ecuación es simplemente una expresión matemática que me representa la relación existente entre un conjunto de variables. El poder de la matemática radica en su exactitud. Es decir, en las matemáticas no hay lugar a ambigüedades, o sea, no hay como términos medios o no hay soluciones a medias, o sea, o se es o no se es. Cuando se demuestra un teorema, o sea, la demostración es única y obviamente la solución es exacta. Es decir, el poder de la matemática es su concretitud, su exactitud en dar respuesta a fenómenos complejos. Un algoritmo es una sucesión de relaciones funcionales que en su conjunto dan respuesta a un problema agregado. En la vida real hay problemas que no se pueden abordar tan exactamente, entonces lo que hace el ingeniero matemático es coger herramientas de otros lados, o sea, de la heurística, del análisis numérico, del pensamiento sistémico, y eso a su vez unido a su formación estricta en matemáticas, lo que le permite a él, junto con las herramientas computacionales, ser muy versátil y migrar de diferentes áreas del conocimiento, es decir, desde la física, pasando por la biología, las finanzas. Nos encontramos ante problemas donde las variables que están involucradas en ese problema de optimización pueden ser 40, 50, 60 variables, entonces eso a papel, a mano, es muy complicado. Bueno, por ejemplo, en el caso de la movilidad hay dos puntos críticos, sabemos pues que la ciudad es altamente congestionada, cómo desplazarme hacia mi lugar de trabajo de manera eficiente, entonces nosotros podemos diseñar modelos en los cuales se construyan rutas óptimas, sabemos que existen dispositivos muy costosos como puede ser un GPS, entonces el ingeniero matemático puede diseñar desde un punto de vista mucho más económico algoritmos que te indiquen, estoy en cierto punto de la ciudad, mi objetivo es de desplazarme hacia otro punto de la ciudad, y modelos que me permitan, bueno, cuáles son las rutas óptimas que debo seguir, de tal manera que la distancia esperada que recorra sea lo menos traumática posible, eso es un punto crítico y eso se puede hacer a muy bajo costo sin necesidad de utilizar herramientas tan costosas como puede ser un GPS o otro tipo de herramientas, y eso a lo último, ¿en qué se ve? ¿Qué lo necesita en una empresa? En un software. La matemática simplemente es una ciencia exacta que a través del uso de las ecuaciones y los números y relaciones de altamente complejas busca representar de manera abstracta problemas altamente complejos. La tecnología principalmente está ligada a los paquetes, a la disponibilidad de equipos de cómputo y a la disponibilidad de software, o sea, se cuentan como software como el MATLAB, el PowerSync, el Simul8, que son software especializados en modelación matemática y en simulación. La matemática se ha encontrado potenciada en algunos problemas que antes no se podían resolver, porque esos eran cálculos que hacerlos a mano terminarían llevando siglos inclusive. Hoy en día con herramientas computacionales esos cálculos pueden ser en cuestiones de días.